El número de muertos por el derrumbe de parte de un edificio residencial en Miami-Tade se le fue este sábado a 5, con el hallazgo de un cadáver entre los escombros, además de restos humanos, informaron autoridades locales. Hasta el momento, el número de desaparecidos disminuyó de 159 a 156 con la nueva víctima mortal y con dos personas que estaban en la lista y fueron localizadas con vida, mientras que la cifra de personas localizadas es de 130. Las autoridades también señalaron que la identificación de las víctimas es una tarea compleja porque se tiene que solicitar a los familiares de los desaparecidos que brinden muestras de ADN para facilitar la tarea. Hasta ahora, están identificadas tres de las víctimas mortales. Desde que en la madrugada del jueves 24 se desplomó parte del edificio Champlain Towers, con 136 apartamentos en primera línea de playa The South Side, al norte de Miami Beach, el equipo de rescate no ha interrumpido la búsqueda, trabajando en turnos de cuatro horas. Además de rescatistas de otras partes de Florida y Estados Unidos, se han sumado equipos de México e Israel como refuerzos, según informó este sábado el jefe de bomberos de Miami-Dade, Alan Kominsky.